Seguimos, estamos en La Tertulia. Hoy es jueves, el 5 de agosto del año 2021. Nos acompañan Cecilia Aguiluz, Martín Couto, Santiago Gutiérrez Silva y Esteban Valente. Es así, ¿no? Con los dos apellidos, Santiago. Sí, por favor, por la duda, ¿viste? A veces me dicen Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Silva. Bueno, aclarado. Vamos entonces al segundo tema. Una encuesta de la consultora Cifra, divulgada este martes, mostró que la principal preocupación de los uruguayos hoy son los problemas de índole económica. Entre los asuntos económicos, a su vez, el que más destaca es la falta de empleo, mencionado por el 21% de los consultados. Le sigue la situación económica general, con 14%, y la pobreza y los precios con 5% cada uno. En total, estos rubros preocuparon al 40% de los encuestados. El segundo problema más mencionado, salud, que concretamente inquieta a un tercio de la población, 34%. Y en un tercer lugar, lejano, aparece inseguridad, con apenas 7% de las menciones, casi empatado por los que dicen que el principal problema del país es el gobierno. En la anterior encuesta de Cifra sobre preocupaciones de los uruguayos, la de abril de este año, 51% decía que el principal problema era la salud. 51, fíjense ustedes. Y solo el 29% consideraba que era la economía. Según Cifra, cuando se observa la evolución de las percepciones sobre el principal problema del país, desde fines de 2019 hasta hoy, o sea, en apenas un año y medio, se registran los cambios más grandes que hemos observado en los últimos 30 años. Claro, en el medio estuvo la pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? Esteban, por ejemplo, ¿tú querías hablar de este asunto? Bueno, yo creo que es el cambio político más importante desde que asumió el actual gobierno. Y en realidad, si se toma en cuenta, desde hace muchísimo tiempo, creo que hace algo así como 17, 18 años, que el tema económico no ocupaba el primer lugar de la preocupación de los uruguayos. Segundo, hago una pregunta general, retórica, pero necesaria. ¿A quién le asombra? ¿A quién le asombra eso? A nadie. En la medida en que efectivamente la pandemia ha ido bajando de intensidad, con los temas pendientes de debate o no, pero ha bajado notoriamente, para alegría de todos los uruguayos. Creo que hay que ser muy miserable para no alegrarse de esto. Es decir, es muy importante. Pero lo que empieza a emerger, ya no solo en la sociedad, no solo en la realidad, en los datos, sino también en la gente, es lo que está quedando en la superficie. Es decir, la situación del desempleo, la situación de la pobreza, la situación del consumo, la situación del endeudamiento familiar, la situación de miles de empresarios. La gente cree que solamente el que tiene una entrada fija fue afectado. No es cierto. Los que tuvieron una entrada fija fueron muy afectados. Pero hay muchísima gente que tenía un negocio, una empresita, e incluso empresitas, digamos, en los más diversos rubros, excepto un cogollo muy pequeño, que se han visto afectados y han cerrado esas empresas. Han cerrado. Entonces, el debate político va a tener que reflejar necesariamente ese cambio, que no es un cambio estadístico, es un cambio en la vida de la gente. Entonces, yo creo que tanto el gobierno, que es muy locuaz, que tiene una política de comunicación muy efectiva, muy intensa, como la oposición, que en algún momento la tendrá, va a tener que efectivamente, además, va a tener que rendir cuenta de esta situación y de sus propuestas, de sus ideas. Porque no se trata de ponerse a pensar en las elecciones del 24 para responder eso. Hay que morfar de acá al 24, ¿eh? Santiago. Y cuando uno ve que desde el 19 y termino al 21 se duplicó prácticamente la cantidad de gente que vive en la calle, se duplicó, está bien, discutiremos. A mí me duele en el alma que hayan quedado 2.000 personas en la calle después de 15 años de gobiernos nuestros. Bueno, me duele en el alma. Pero que se haya duplicado en dos años es, a ver, es la punta de una pirámide donde toda la sociedad ha empeorado. Y eso nos tiene que preocupar, porque en esta época, tres años, es una vida. Santiago. Bien. A mí me parece que acá hay muchas cosas. Se puede atacar la discusión por varios lugares. Creo que hay, como siempre, un poquito de todo. No podemos obviar en ningún momento el contexto de la peor crisis mundial, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Crisis mundial. No podemos hacer como que a Uruguay no le va a afectar más allá de la capacidad del acierto o desacierto del Estado y del gobierno al mando del Estado. Eso me parece que todo el contexto es ese. No lo podemos obviar para nada o pretender que Uruguay no tenga ninguna afectación lamentable como la que tiene. Como tiene en todos los países del mundo, incluso los más desarrollados. Incluso en varios muy desarrollados, peor que en Uruguay. Entonces hay cosas que nos tenemos que preocupar y hay cosas que nos tenemos que felicitar como uruguayos todos, que hemos construido un Estado y una sociedad, todos los partidos políticos con un nivel de políticas, de contención, etcétera, 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 muy desarrollado y preparado de cierta manera dentro de lo posible, mucho más que otros países para esta situación. Cosa que me parece muy buena. Después los niveles de crispación no colaboran, pero me parecen casi inevitables en cierto punto y también a la uruguaya. Hay que ver lo que pasa en otros países. En términos de cómo cambian las preocupaciones, son razonables. Yo estoy de acuerdo con Esteban, a nadie le puede sorprender esto. ¿Cómo le va a...? A nadie le puede sorprender porque sí hay un porcentaje, creo que, de lo que le preocupaba a la gente la inseguridad, una parte es el síntoma de buena gestión o de sentirse más seguros, otro porcentaje es, tengo una preocupación mayor de lo que me preocupaba la inseguridad antes, que es que capaz que metí porque hace laburo. O tuve que cerrar el negocio, o lo tuve que cerrar unos días y me cargué de deudas hasta arriba. O realmente me preocupa mi salud y la de mis seres queridos. A mí me parece que vivimos una época que yo les voy a contar a mis nietos. Sin duda, que desparramó toda la torre de cartas, la tiró arriba de la mesa y hay que armar de vuelta. Incluso creo que a partir de que termine la pandemia o a partir de que empezó la pandemia, empieza otra época para el planeta Tierra. Otra, distinta, completamente distinta. Porque hay una cantidad de cosas en el mundo de la salud, en el mundo impositivo, en el mundo de las empresas, en el mundo de las relaciones laborales, de las relaciones humanas, que van a cambiar. Naturalmente van a cambiar. Porque después de una crisis así, es natural que vaya a cambiar y la gente responde muy rápido con sus preocupaciones. ¿Quién quiere seguir, Martín o Cecilia? Yo lo que creo es que está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. O sea, después de esa gran crisis sanitaria, se iba a venir un problema económico grande. Lo estamos viendo desde hace meses. Entonces es normal que en una empresa que le pregunta a la gente, además escuché la nota y la empresa le preguntó abiertamente ¿cuál te parece el mayor problema? O sea, no le daban una opción. Y está, hijo, la economía. Porque creo que es lo que estamos pasando todos. Salvo algunas familias especialmente que no hayan tenido afectación, después todos hemos tenido una afectación mayor o menor. Y eso es lo que se ve reflejado en estos números. Y es algo que se veía venir y es algo que es normal que pasa. Un ejemplo que maneja un oyente, Carlos, dice hace cuatro años la asociación a la que pertenezco pidió presupuesto a cuatro imprentas grandes. Este año de las cuatro queda una. Claro, es que es la realidad. Entonces, claramente la encuesta lo que hace es eso, reflejar el problema que hoy tenemos todos. Porque además el que no lo sufre en forma directa, lo sufre en forma indirecta porque está afectando a las familias y a los departamentos. Ustedes no saben lo que es alto. Yo a este tema de la economía le agregaría un par de cosas que era lo que quería aportar. Y uno es el endeudamiento. Porque la gente al principio de la pandemia lo que hizo fue terminar endeudándose. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo veía las colas en las empresas privadas de crédito de la gente levantando guita para comer y para pagar las tarifas y las cosas básicas. Entonces, esa gente con un endeudamiento que hoy no está pudiendo salir de eso porque después que entras en esa rosca es muy difícil salir. Entonces, creo que no es solamente la economía como un concepto macro, sino esto fino, ¿no? O sea, el desempleo, los cierres de las empresas pequeñas, porque la mayoría son pequeñas las que cierran o medianas, el endeudamiento que están teniendo prácticamente todos los sectores pequeños y medianos también del país que son los que en definitiva mueren la guita. Y el otro elemento que quería agregar, aparte del endeudamiento, es que dentro de POSCO se van a terminar abriendo las fronteras con Argentina y lo que va a hacer el litoral le va a pegar otro piñazo que va a ser otra pandemia. Porque se han sostenido muchos emprendimientos y comercios y cosas porque en definitiva no tenemos esa fluctuación de precios. Creo que cuando abran las fronteras y no se toma una medida previa, fíjense que el peso argentino está en 0,50. No, está 183 pesos un dólar. Bueno, 183 pesos un dólar. Cuatro veces más que en Uruguay. Bueno, imagínense, vas con 100 dólares en la Argentina y sos rico. Estamos hablando de eso, ¿no? Y nosotros estamos, todos los departamentos de frontera, que en cualquier momento se puede abrir y creo que es otro elemento que hay que agregar a este problema económico junto con el endeudamiento y el desempleo. Martín, ahora sí. Sí, no, yo un dato de los pocos que se vio en la nota, la verdad que no sé si la empresa publicó el informe, pero tiene diferencias por tramo etario. Las personas de 60 años o más, el 28% considera el principal problema de la economía. De 18 a 29, el 43. De 30 a 44, el 44. Y de 45 a 59, el 46. Y digo porque en esta sociedad cuando tenemos algunos problemas, por ejemplo, de tipo económico, no nos pega a todos igual. Y eso se nota en la identificación de prioridades o del principal problema. Comparto que no es novedad. No es novedad porque en la afectación de la pandemia, que nadie le pide al gobierno que hubiera tomado medidas como para que no nos afectara, eso sería irreal, sería una fantasía. Pero es cierto también que la discusión siempre fue y siempre es ante un shock o una afectación como esta. También se habla mucho y siempre se habló sobre cómo afecta la caída, por ejemplo, de la economía de los vecinos, etc. Pero siempre el punto es que el Uruguay tiene un gobierno que existe la política, existe la política económica, existe la política social. Entonces, cuando yo veo estas preocupaciones, la cifra sobre pobreza, la realidad de las ollas populares y al presidente diciendo que ahorró 600 millones de dólares porque cortó la grasa del Estado y por grasa se está refiriendo a sueldos y jubilaciones, me parece que hay una... porque ahí fue el ahorro, me parece que ahí está el problema. La ministra de Economía se cansó de decir si precisamos la plata, la plata va a estar. Bueno, ministra, precisamos más plata. Martín, ¿a qué te referís con sueldos y jubilaciones? No es retórica. Fue el ahorro. El ahorro que se hizo, en gran parte, el ahorro ese que muestras, no fue en fotocopias, en gastos tontos y superfluos. Fue... ¿Los 600 palos de fotocopias o no? No, claro, pero eso fue lo que vendieron en campaña electoral. El problema era el gasto superfluo de algún auto más o un auto menos. Pero en realidad recortaron en sueldos y jubilaciones. Y además, junto con eso... Yo, por favor, porque quiero saber, no es de... Y es que en el ajuste que determinaron... ¿Pero qué? ¿Echamos gente? ¿Le sacamos la jubilación a alguien? En el ajuste de los salarios públicos y las jubilaciones que están atadas, en realidad que fueron menores, por ejemplo, a la inflación, ahí se dio un ahorro. Gran parte de los ahorros que se dio... No, no los 600, pero gran parte del ahorro que se dio, una buena parte del ahorro, tiene que ver con eso. No tiene que ver con otro tipo de gastos. Que es la discusión que se planteaba en campaña electoral. Pero Cecilia decía, y yo quiero terminar con esto, hablaba de los pequeños empresarios, de los trabajadores, quienes mueven el mercado interno. También el problema, por ejemplo, del aumento del IVA o de la baja de los salarios, tiene que ver con no poder o que pierda dinamismo el mercado interno. Y eso se subestimó. Y eso es parte de la concepción del gobierno, sobre que quien nos va a sacar de esto son los maya oro. Y hay otras concepciones que dicen, bueno, no. Porque el problema no es solo volver a crecer. El problema es cómo volvemos a crecer y qué pasa con un montón de gente. No nos sirve solo volver a crecer si aumenta la desigualdad, si aumenta la pobreza, si la inseguridad alimentaria aumenta. Nos sirve volver a crecer reduciendo las brechas de desigualdad. Nos sirve volver a crecer si no aumenta la pobreza, etc. Yo estoy de acuerdo con Martín en términos generales. Después, dónde ponemos las concepciones y eso quizás no estamos de acuerdo, pero no pasa nada. Es la norma, el disenso, y está bueno que así sea. Para eso discutimos también. Sí, me parece que creo que todos vamos a estar de acuerdo en que Uruguay, en términos generales, el gobierno que sea que le toque, tiene que atacar algunas cosas que se vieron de manifiesto. Quizás muchos tienen que ver con el cambio de gobierno, el porqué del cambio de gobierno en algunos términos, en otros no, porque la gente vota todo por motivos distintos. Pero Uruguay tiene que hacer algo al respecto. Ya, yo no soy un esparto en la materia, quizás ustedes saben más que yo de esto, en el factor más grande de igualador de oportunidades que es la educación, que es uno de los temas que el Frente no pudo realizar. Quizás muchas de las reformas que muchos de sus técnicos quisieron llevar adelante y por distintos corporativismos no pudieron, y también por eso se fueron esos técnicos. Entre ellos, Juan Pedro, que es tertuliano. Juan Pedro, me. Creo que ahí hay un tema importantísimo y creo que es parte de lo que decía al principio del universo post-pandémico y la oportunidad que nos da una situación aguda como esta, que deja todas las fichas de parramadas arriba de la mesa, y la posibilidad de agarrar el toro por la guampa. Yo no soy un experto técnico en educación, no soy un experto en absolutamente nada, pero si sé de algo es de agronomía porque esa es mi profesión. Pero creo que ese factor igualador en el que vivimos en una sociedad en el que no solo los estudiantes de escuelas y liceos públicos tienen peores, en términos generales, resultados que los de educaciones privadas, sino que los centros educativos que están en lugares de hogares más vulnerables tienen peores resultados que los centros educativos públicos de los que están en barrios más privilegiados, tenemos que hacer algo al respecto ya, y esto no es por la pandemia. La pandemia seguramente se agrave. Bueno, volvemos a la encuesta en sí para ir completando la conversación. Esteban, sigamos, sigamos. ¿Qué decías Esteban? Bueno, este es un tema que nos va a apasionar a todos porque efectivamente tiene que ver con el fondo de la política, de la política económica que es inseparable, por algo eso en el concepto inseparable. Lo que ha pasado en el mundo ha sido terrible y todos los países han sido todos a prueba y vamos a hacer cuando esto salga esperemos que termine vamos a tener que hacer un balance comparativo porque es una gran enseñanza. También es una gran enseñanza en el manejo de la economía. Esto es, lo dijo el gobierno, hace falta inversión pública para salir lo más rápido posible de esta caída, para que la gente tenga trabajo que es lo que mueve todo. Y yo digo que la inversión pública que hay en este momento en este país es una inversión vieja. Es UPM, es el ferrocarril central y después para de con... Es el viaducto, es alguna obrita, obras privadas de construcción, pero después, a ver, ¿cuántas escuelas se hicieron? ¿Cuántos liceos se hicieron? ¿Cuántas carreteras realmente se licitaron? Yo me acuerdo del presidente diciendo que tenía un pizarrón con escrito las obras. Esteban, yo no sé qué dice el pizarrón, pero obras, carreteras se están haciendo muchas, cosa que además a mí me lleva varias horas de la semana pasar por obras de carreteras. El tema es dónde están esas carreteras. La intervaniaria no. Bueno, en la intervaniaria también, ahí a la altura de Piríaco. no, para, para, las obras principales están en la intervaniaria, mucho más de las que vos pasás, se lo puedo asegurar. hay hasta un paso más de pasaje en la entrada de Paz de Azúcar, y sí, porque si vas para el interior irás para otros lugares, pero, grandes obras de carreteras, por ejemplo, la ruta 5, que supuestamente iba a unir, digamos, a sufrir el retraso. Bueno, no se está licitando, ni siquiera se licitó. se está haciendo no licitando. Bueno, yo te digo, no sé cómo lo harán entonces. Pero hay Paz de ruta 3, doble vía, desde ruta 1 a ruta 11 se está haciendo, ¿sabés lo que demorás ahí? Ruta 4 se está haciendo, ruta 54 se está haciendo. Yo te digo que... Hay que recorrer para opinar. Por favor, otra vez lo mismo. Está, está, pero, no, no, pero recorriendo también, yo te digo una cosa, hay puntualmente cosas que se hacen automáticamente porque están en el presupuesto. Yo te digo, las grandes obras que puedan, con una característica que también te había olvidado decir. Pero vos dijiste que carreteras no se estaban haciendo, yo ya te puse 5 ejemplos en 3 segundos, 5 horas grandes. Bueno, y yo te voy a dar un ejemplo. Una carretera, el 8% es mano de obra. El 8%. Entonces carreteras no lo dijimos, dijiste vos carretera, no lo dije yo. Grandes sobras, dije, porque también hablé de UPM, hablé de ferrocarril, hablé de viaductos. El problema es que no hay, y además basta ver el presupuesto que no hay, basta ver que no, digamos que no hay ningún rubro en la rendición de cuenta que diga, bueno, por este día vamos a reactivar. Y además, yo te digo una cosa, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué tiene que carreteras la rendición de cuenta? Sí, quizás la discusión que se está dando entre ustedes dos, entre Santiago y Esteban, se fue un poco, pero hay que pasarla por un cernidor que es cuáles de esas obras corresponden a licitaciones nuevas, cuáles vienen del periodo anterior, etc. Pero vamos a dejar eso para buscar la información y transmitirla después a la audiencia. La mayoría son las que vienen de presupuestadas e iniciadas o por lo menos planificadas del gobierno anterior. Bien. Y yo no estoy defendiendo al frente amplio. Yo te agregaría que cuando hagan esa... A ver, Cecilia, dale. Sí, te agregaría que cuando pasen por el examinador eso agreguen cuáles son PPP y cuáles no, que no es un detalle menor. Pero aparte de eso, que no quiero entrar en esa discusión, porque sí, creo que estábamos todos de acuerdo que se necesita obra pública para salir de muchas cuestiones porque es lo que da la movilidad económica. Lo que yo planteo acá es que la aspiración me parece es que se pueda mirar con ojos locales muchas veces cuando se hace la inversión pública. ¿Por qué? Porque seguimos hablando generalmente del río negro para abajo. Es muy poca la inversión pública que llega al norte. Y yo creo que esta pandemia nos ha hecho ver que somos bien vulnerables respecto a lo que nos pasa, a lo que pasa en la frontera, ¿no? Y creo que la cuestión con Brasil, con el tema del coronavirus nos quedó muy claro, la cuestión con Argentina también. Y por el momento tenemos prácticamente cerrado, más allá que la parte de tierra, yo también recorro bastante el país, sobre todo la zona norte, y las fronteras secas son prácticamente más o menos fronteras, pero las fronteras con Argentina realmente lo son. Entonces me parece que tiene que haber en este momento de crisis, que es la que estamos, de crisis económica, una mirada con ojos de saber que el interior está sin obra pública importante, sin derrame, tiene la mayor población pobre del país, tiene la mayor cantidad de niños en situación de pobreza, dentro de la pobreza, por lo tanto tiene una vulnerabilidad mayor y creo que es donde hay que ponerle el ojo con una mirada diferente. Se va, se va el tiempo de este tema. Martín, lo último. Sí, simplemente nosotros lo discutimos hace un par de meses la falta de propuestas de inversiones para dinamizar la economía, de inversiones nuevas, y que estaba vinculado con la rendición de cuentas, que es el ámbito o el instrumento con el cual ajustar cuestiones presupuestales en función de la coyuntura. Y lo otro que quiero mencionar es que naturalmente los problemas de la economía por sí solos se roban en primer lugar, pero la baja al 7% de la preocupación sobre el problema de seguridad, que además no tiene que ver la baja con la baja que se anuncia de los delitos, con la magnitud de la baja de los delitos, que además han bajado en un montón de lugares por la pandemia, pero creo que también tiene un efecto de baja de manija. Y eso lo quiero decir. Hay una disminución de la manija sobre los delitos que por lo menos lo hace la oposición comparado con la oposición anterior, y esto es opinión subjetiva y lo subrayo, pero también con la manija que se le da en la cobertura, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, particularmente los informativos. Creo que ahí también hay otro elemento para sumar al análisis de por qué la inseguridad se transformó en un problema que solo el 7% menciona como el principal. Pero Martín, ¿no se te ocurre que una vez una sola cosa del gobierno pueda tener algo que ver con una buena gestión y que no sea la manija, los terribles medios de comunicación, la pandemia, algo puede ser que haga bien el gobierno, pues no puede ser. Sí, sí, no, 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 no se está denunciando de la misma manera, no, no, no se está denunciando de la misma manera. Las dos cosas, ¿basado en qué? Sí, pero, pero, está pasando que la seguridad mejora. Por ejemplo, perdón, 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 disculpen, el asesinato toma datos que están construidos o mejor dicho, que se toman, que se recogen de una manera que ha tenido modificaciones. Por ejemplo, la cuestión de tomar la decisión. Pero los asesinatos no, Martín, disculpen, disculpen, vamos a ordenar un poquito esto, discusión sí, pero con un poco de orden. ¿Qué decías, Esteban? ¿Qué qué? Esteban? Que los asesinatos no en una encuesta, es una realidad. La cantidad de patrulleros que vos ves en la calle no es una encuesta. Ahora, también hay una cosa, el método de la encuesta es muy simple. Si a mí me preguntás que tengo que elegir una cosa, bueno, voy a elegir primero la economía, después la salud y después capaz la otra cosa. Por eso digo que hay un poquito de todo, pero anotale un poroto, o la posibilidad, el beneficio de la duda, de que haya una gestión que tenga buenos resultados. La Rañaga hizo una buena gestión. ¿Me escuchan? Hola, 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 ¿puedo? Sí, hola, se me terminó el tiempo hace rato, les aclaro, están, digamos, en el extra tiempo. Yo con lo que peleo es con el discurso de que por la gestión del Ministerio del Interior existe esta cifra de baja delito. Después el poroto, dos porotos, tres porotos, ni siquiera es mi rol ni mi función asignarle porotos o no al gobierno. Pero esperemos unos años más y no salgamos ahora a vender que por el vamos y vamos y la voluntad del Ministro del Interior se resolvieron los problemas de seguridad. Te estás peleando solo, Martín, porque nadie planteó acá la seguridad. No lo planteé en su trono. ¿Prometéis respetar el tiempo máximo de un minuto por telegrama? Si es así, si es así, vamos a un bloque final de la tertulia. ¿Contestan todos que sí? Estoy viendo que sí. Bueno, allá vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!